¿Te imaginas que un tren quede varado en medio del bosque, donde los pasajeros pronto descubrirán que unas criaturas nocturnas los están acechando para comérselos? La película comienza en una estación de trenes, donde un chico llamado Joe está molesto porque tendrá que trabajar un turno extra, pero al ver a su crush llamada Ellen, él se pone feliz y le dice a su supervisor que le encantaría quedarse hasta tarde. Cuando el tren comienza a avanzar, Joe va a ver que todos los pasajeros estén bien, y en el camino se encuentra con Ellen, por lo que él le pregunta si le gustaría ir por unos tragos después de trabajar, a lo que ella le dice que no, y al escuchar eso, al pobre de Joe se le rompe el corazón. Más tarde, el tren se queda sin luz, ya que al parecer chocaron con algo, así que el conductor se baja del tren, para ver a quién o a qué le dieron un madrazo, mientras que Joe va a ayudar a Helen a levantar su carrito de golosinas, pero vemos que el compi no puede, ya que está muy pesado. Cuando el conductor se acerca a las vías del tren, él escucha un ruido muy extraño, proveniente de unos arbustos, y en eso, un monstruo sale de la oscuridad, y madres, lo manda a bailar con Annabelle y Chucky. Dale like a este video para que nunca te vayas a encontrar con un hombre lobo gigante, y comenta si prefieres el día o la noche, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Ángel, Lulisafer, Lilian, Chris, Reggie, y Dennis, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar, Howl. Unos minutos después, Joe va a decirle a Helen que irá a buscar al conductor, ya que se está demorando mucho, y al salir del tren, el compi le grita a su pana para ver en dónde está. André Felipe, ¿dónde monga estás metido? Pero al no recibir una respuesta, Joe vuelve a entrar al tren, y llama a la policía para que vaya a ayudarlos, pero para su mala suerte, los polis le dicen que la ayuda llegará en 4 horas, ya que hay una tormenta muy fuerte. Al escuchar esto, Helen y Joe van a decirle a los pasajeros lo que está pasando, por lo que todos se asustan, ya que piensan que algo malo va a pasar, pero en eso, un chico llega a decirles, que no cunda el pánico, podemos bajarnos del tren, y caminar hacia la estación más cercana. Ese plan es tan tonto que me gustaría que tuviera cara para bofetearlo. Como Joe sabe que es una idea muy mala, él les dice que deben quedarse en el tren, ya que es más seguro que andar pajareando por el bosque, pero una doñita le dice, la vida es un riesgo carnal, hay que salir del tren. Sin más opciones, Joe y Helen dejan que los pasajeros salgan, pero en eso, ellos escuchan un aullido a lo lejos, por lo que Joe va a investigar qué fue eso, pero al entrar un poco más al bosque, a él se le sale un pedo del susto, al encontrar el cuerpo del conductor, y al mismo tiempo, una criatura a quien llamaremos el garritas, comienza a arañar el tren. Joe regresa con los demás, y les dice que se metan al tren, pero en eso, el garritas le muerde la pierna a una doñita, por lo que todos la ayudan, y la meten al tren. Y como está sangrando mucho, Joe vuelve a llamar a la policía para pedir ayuda, pero oh sorpresa, ahora ya no tienen señal. En eso un mecánico va a decirle a Joe, que tal vez el problema del tren es que se dañó el tanque de combustible, o que las vías se desviaron al momento del choque, y que la única manera de arreglar eso, es saliendo del tren, pero como esa no es una opción, Joe va a darle las malas noticias a los pasajeros, así que la doñita les dice que lo mejor es que esperen a que la ayuda llegue, ya que está segura de que un hombre lobo fue quien la atacó, y al escuchar esto, todos le dicen. En eso, los pasajeros se asustan, al escuchar ruidos extraños provenientes del baño del tren, así que Joe y el mecánico llamado Sean van a investigar, ya saben por qué valer madres es gratis, y al abrir la puerta del baño, sorpresa, solo era un chico rellenito de amor que se había quedado atorado, como dicen por ahí, sustos que dan gusto. Después de explicarle al pana todo lo que ha pasado, el garritas trata de abrir la puerta del tren, por lo que una chica saca su celular, y llama a su mamá para pedir ayuda, pero en eso, el garritas rompe una ventana, y agarra a la chica de la pata, y luego se la lleva al bosque, y al mismo tiempo, mucha salsa de tomate comienza a escurrir de las ventanas. Joe le pide a los pasajeros que vayan a otro vagón, donde entre todos cubren las ventanas y puertas, con maletas y cosas de metal. Familia, a ustedes les gustaría convertirse en un hombre lobo, o en un vampiro. Por otro lado, un viejito llamado Tom le dice a Joe, que dentro de poco el hombre lobo va a volver a atacar, por lo que tiene planeado usar a los demás como carnada, pues mientras el garrita se los come, él va a salir corriendo, y como Joe se le queda viendo feo, él le dice que a su plan se le llama estrategia de supervivencia. Mientras tanto, la doñita que fue mordida se empieza a sentir mal, y hasta saca salsa de tomate por la boca, y al mismo tiempo, Joe se da cuenta de que el chico rellenito de amor fue al baño, por lo que él va a decirle que salga de ahí, pero una vez más, el pana se queda atorado. Y en eso, el hombre lobo rompe el techo, y zas, zas, le da el sueño eterno. Al ver lo que pasó, Joe sale corriendo, y le dice a los pasajeros que deben cambiar de vagón, y mientras todos están corriendo, el garrita se mete al tren. Al llegar al vagón de carga, los pasajeros sostienen la puerta con toda la fuerza que tienen, pero por desgracia, el hombre lobo la derriba con un soplido. Y cuando iba a atacar a Joe, Ellen le clava un zapato en el pecho, por lo que el hombre lobo le dice, saquese pinche doñita. Mientras que Ellen está viendo estrellitas, Joe toma un palo de metal, y piqui. Se lo entierra en la espalda al hombre lobo, mientras que Tom toma un extintor, y pimba. Le da un madrazo en la cabeza, y como el garritas no se puede levantar, todos los pasajeros toman lo primero que encuentran, y le comienzan a dar varios madrazos. En eso, el lobo agarra a Sean del cuello para darle el sueño eterno, pero un compi toma un hacha, y madres, le corta la pelona. Después de lo que pasó, los chicos analizan el cuerpo, y confirman que es un hombre lobo, por lo que Tom les dice que según las películas, si un hombre lobo muerde a alguien, esa persona también se convertirá en uno de ellos. Y al escuchar eso, todos voltean a ver a la doñita. Y en eso, el esposo de la doñez les dice que desde épocas muy antiguas, los hombres lobo salían del bosque para capturar a sus presas, y que la zona en la que están, suele tener muchos hombres lobo. Básicamente les dijo, abandonad toda esperanza. En eso, el hombre lobo resucita, y aulla para que los otros monstruos lo escuchen, y así puedan vengar su muerte. Pero en eso, Joe le da un madrazo en la cabeza, para rematarlo. Sin resurrecciones esta vez. Cuando la cara de la doñita comienza a cambiar, Tom se la acerca para ahorcarla, pero como nadie más está de acuerdo con él, Joe le da un putazo en la frente, que le resetea el Windows, y luego lo ata a unos tubos, para que no vuelva a intentar matar a la doñez. Por otro lado, Sean sale del tren para reparar el tanque de combustible, pero como no es venso, le pide a un compi que lo acompañe. Y mientras Sean está en lo suyo, el pana escucha ruidos extraños en el bosque, por lo que tiene la gran idea de ir a investigar. Y en el camino el pana escucha la voz de una mujer. Y al ver que de un árbol está chorreando salsa de tomate, él se asusta, y voltea a ver hacia arriba. Y oh sorpresa, es Batman. No mentira, es una mujer lobo, así que él sale corriendo a toda madre, pero en eso una manada de hombres lobos lo acorrala, y le da matanga. En el tren, la doñita se convierte en una mujer lobo, por lo que una pasajera libera a Tom, para que le parta la pelona. Pero en eso, otros lobos llegan, y comienzan a atacar a los pasajeros. Y al mismo tiempo, la doñita lobo muerde a su esposo, por lo que Tom le da un madrazo para que se desmaye. Pero como al esposo no le agradó eso, él le da un puñetazo a Tom. Pero unos segundos después, un hombre lobo se come al señor. Delicioso. Y cuando la doñita estaba a punto de matar a Tom, Helen y Joe le entierran un palo de metal en el pecho, y luego los tres corren hacia otro vagón, en donde Tom trata de noquear a Joe, porque su plan es usarlo como carnada. Hijo de tu madre. Y por suerte, Helen le da un palazo al pana, y luego lo tira del tren. Pero ahora el problema, es que los hombres lobos están acercándose hacia ellos. Y cuando los chicos estaban a punto de ver la luz, Sean llega al rescate, y le lanza unas booms caseras, haciendo que los bichos se achicharren. Y mientras tanto, Helen y Joe logran abrir la puerta, y le dicen a Sean que salga del tren. Pero justo cuando iba a hacerlo, un loco lo agarra, y lo deja tieso. Sean se merece un poderoso me gusta por haber sido una capa sin héroe. Deja tu dedito arriba en señal de apoyo. Mientras Joe y Helen corren por sus vidas, varios hombres lobos los rodean, por lo que Joe le dice a su crush, que él va a distraerlos para que ella pueda huir. Pero antes de valer madres, él le da un beso de despedida. Y cuando Helen comienza a correr, él se agarra madrazos con los lobos, y vemos que logra darle matanga a uno, al clavarle un palo de madera en la pelona. Pero por desgracia, otro lobo le termina mordiendo el cuello. Más tarde, Helen logra llegar a la estación de trenes más cercana, y pide ayuda. Mientras que Tom sigue atrapado en el bosque, y al voltear hacia atrás, él ve que Joe ahora es un hombre lobo, que está a punto de atacarlo. Así que Tom dice, ¿Qué me va a hacer usted? Tengo miedo. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver, y te espero en el próximo video.